... de amenazas, ya hemos visto... Washington rechaza las acusaciones de Caracas de instigar las protestas. ¡Censura! 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 Mientras, en la calle, decenas de jóvenes opositores desfilaron ante la Comisión Nacional de Comunicaciones, reclamando que se respete la libertad de expresión y el derecho constitucional a manifestarse. A Estados Unidos se le acusa de ayudar a organizar las protestas contra el gobierno y de promover a grupos violentos en la universidad. Por ello, el presidente Nicolás Maduro anunció la expulsión de tres funcionarios consulares estadounidenses. Caracas les dio este lunes 48 horas para abandonar el país. Y a pesar de las presiones, el líder opositor Leopoldo López sigue decidido a marchar este martes hasta el Ministerio de Interior y Justicia en una marcha no autorizada. Contra López pesa una orden de captura por su supuesta vinculación con los disturbios del miércoles que dejaron tres muertos y decenas de heridos. Está acusado de homicidio y terrorismo.